Fue necesario invertir 47 millones de pesos en la remodelación del estadio de béisbol Francisco Villa porque se trata de una infraestructura con 45 años de antigüedad que presentaba un grave daño estructural. Abríamos un hoyo y salían ocho problemas, comentó el secretario de Obras Públicas Arturo Salazar durante un recorrido de supervisión donde se constató un avance del 85% de la obra. La primera inversión inicial fue de 27 millones de pesos, tomando en cuenta que se iba a utilizar la misma estructura del estadio para soportar lo que era la techumbre. Al levantar la techumbre con las grúas, se desmoronó, se desmoronó así prácticamente. Ahorita veremos unas fotografías, las columnas se desquebrajaron y pues ahora sí que milagrosamente no se cayó esa techumbre antigua. A lo mejor con un viento dominante más fuerte si hubiera derrumbado. Y eso pues permitió hacer cambios estructurales a todo esto, ¿verdad? Y pues se nos subió otros 20 millones de pesos más el costo de la reconstrucción del estadio en 47 millones de pesos. Pero ya con techumbre nueva, instalaciones hidráulicas y sanitarias nuevas, que ahorita los voy a invitar a este recorrido, abríamos para arreglar los sistemas hidráulicos y pues la tubería era de barro, pues de aquel entonces, pues ya totalmente colapsada. Abríamos las instalaciones hidráulicos sanitarias del agua y todo eso, y pues toda la tubería totalmente reaccionada, podrida. Totalmente, pues las gradas fue lo único que más o menos se salvó de todo este estadio, las gradas, porque ni siquiera la estructura misma tuvimos que hacer dados de concreto y zapatas para soportar toda la techumbre.